Sabes que moriría en melancolía si tome un día Me apartarías de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay canto Ahora no lloro, tampoco sufro, pasaron y solo Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas que la ropa sea el sudor Con la sirena que a mi me quiera y en el mar hacer el amor Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay canto Ahora no lloro, tampoco sufro, pasaron y solo Yiji no muero, yo ya no te quiero Perdona, coge otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te motifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste, te mediste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturas Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente Te decís que te sentí queively De ti hablo malo y que eso te excita, de ti hago todo lo que necesitas, pa' hacerte venir. Coloco tus poses, hago susurretos, da tus poses por mi cuello. Se ilumina el camino cuando estrelló tu cuerpo junto al mío. Haciéndome al venir el tiempo. Eh, 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 este es el mejor momento. Tell me, baby, are you ready? I wanna get you ready. Tell me, baby, are you ready? I just wanna get you ready. Y una roba como yo no está pa' ti, por como tú. Pa' ti, por como tú. A ti te queda grande por la suerte, con una guanita que tú.